Aprovechando que estamos muy atletas el día de hoy, vamos a hablar acerca de algunas verdades y mitos que existen alrededor de la cultura del deporte. Y qué mejor lugar que hacerlo que el gimnasio del barrio, es que ellos ya llevan 13 años aquí en San Fernando. Uy, pero qué vicio, Gabriela llegó trotando. Sí, ahí empecé a recorrer unas cuantas cuadras del barrio así trotando, pues porque estamos muy deportistas hoy en San Fernando. Bueno, pero acá el entrenamiento se hace es acá directamente, tanto el calentamiento, entrenamiento y hasta el final el entrenamiento. O sea, no, cuenta mi calentamiento. Como te dijera que no. Cuéntan las ganas. Bueno, con ganas sí hay que llegar. Nosotros llevamos 13 años, 13 años manejamos todo tipo de personas. Hay muchas bases del entrenamiento que se pueden manejar en el fitness. La vida fitness es un estilo de vida ideal. ¿Qué es ideal? Es salud, es deporte, es una vida sana. Dependiendo del tipo de persona, es ahí donde empezamos a ver. ¿Yo? ¿Listo? ¿Cómo que podría ser? Bueno, para ti yo creo que vamos a empezar con algo suave, vamos a hacer entrenamiento funcional. Vamos a tocar el crossfit, entrenamiento en suspensión de TRX y algo de maquinaria para tonificar. Nada, estoy lista para el primer ejercicio, entonces tú me dirás. Bueno, súbete acá, vamos a calentar, vamos a empezar con el calentamiento previo. Chica súper deportista, muy bien, eso es. ¿Cómo está el nivel de resistencia ahí? Ahí ya va aumentando. ¿Ahí está bien? Sí. Listo, perfecto. Estamos calentando, ¿no? Estamos calentando. ¿Qué pasa con esos gestos? Nada. Eso, eso, relajada, muy bien. Para las piernas, haces una sentadilla y apoyas las manos. Cuidado, te pego, manda los pies atrás y vuelves a mandar los pies adelante. Te pones de pie y vuelves acá. De 1 a 10, ¿cómo nos sentimos? 10, excelente. 10, 20. Me parece perfecto. Posición 3, los cachos, arriba, vamos, vamos. Qué buen ritmo, qué buena actitud, esa es la actitud que necesitamos. Ese es el emprendimiento, muy bien. Descansa y vamos a continuar con el entrenamiento. Listo, súper bien, aquí ya tenemos hecho aquí la parte de cardio. Hicimos calentamiento muscular y cardiovascular, aquí ya estamos listos para empezar. ¿Y ahora con qué vamos? Vamos con tonificación, trabajo de crossfit. De 1, vamos. Bueno, Gaby, este es el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Este es un trabajo de crossfit, lo vamos a hacer dinámico. Mira el balanceo de los brazos. Va a ser una sentadilla profunda, nos va a ayudar para el trabajo de los autores, parte interna de la pierna y trabajo de tonificación de los brazos. Tienes piernas abiertas, puntas de pie mirando hacia afuera, separamos los pies. Listo, y empiezo. Sentadilla abajo y subo. Inhala profundo por la nariz y botas por la boca. Saca la cola más, saca, vamos, saca. Eso es, eso es. Así son todos los principiantes, profe. Sí, claro que sí, esto es de disciplina. Cuando tienes disciplina, logras rápidamente una condición física para lograr un esfuerzo más elevado. Claro, siento esto todos los días, ¿quién no va a sacar una buena condición física? Bueno, ¿cómo te sientes? Bien, ha sido un poquito exigente, pero vamos súper bien. No, pero va súper bien. Bueno, y a todas esas, ¿tú sabes qué contextura manejas? No. Bueno, para todo tipo de personas tienen tres tipos de constituciones. Una mesomorfa, etomorfa y endomorfa. Tú en este momento estamos en la constitución mesomorfa. Y eso en cristiano, ¿qué significa? O sea, que tenemos un peso tal y ideal, o sea, lo cual nos ayuda durante el entrenamiento porque tú subes o bajas de peso muy fácil. Sí, eso sí, pues digamos, eso sí me ha dado cuenta a lo largo de la vida. Así como me engordo súper rápido, también nada de caso. Todo tipo de personas también tienen que tener pendiente de eso, ¿no? Depende de la constitución, si es delgado, si es obeso o si es de constitución, hay tipos de entrenamientos o ejercicios específicos para cada uno. Eso, entonces, por favor, nos sentamos. Acá. Esta máquina nos sirve para trabajar en la parte interna. Las chicas tienen en la parte interna de la pierna. ¡Qué gordito de la pierna! Ese vamos a trabajar. ¡Uf! Fíjense que todos sufrimos un montón. ¿Listo? Entonces, espalda al guía, manejo de respiración, inhala y al exhalar, cierra las piernas totalmente. ¿Listo? Apretando abdomen. Apretas siempre. Lo que aprendí el día de hoy. Exacto. Siempre apretando abdomen. Fuerza. El abdomen, ¿cómo tiene que estar? Contraído. Excelente. Dobla las piernas. Bajas, 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 bajas. No, tienes que bajar profundo. ¡Vamos! Baja, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Y subiendo. Última, última, última. Inhalo. Y exhala. Excelente. Muy bien. Ahora sí lo logré. Lo lograste perfectamente. Bueno, a diferencia del anterior, que casi no lo pudimos hacer, pero... Es que ustedes ya estaban y me del mega profesional pasado. No, pero muy, muy, muy bien. Muy bien. Digamos que me encantó esta experiencia aquí en San Fernando. Yo creo que hay que recomendarle a todos los del barrio Hacer Deporte. Bueno, sí, te comento. O sea, hoy en día el 99.9% de los médicos mandan al gimnasio a Hacer Deporte a todo mundo. ¿Por qué? Porque es el único estímulo que nos mueve el organismo y que nos quita cualquier tipo de enfermedad. Así que totalmente invitados. Bien. Bueno, por aquí los esperan a todos.